Mi novia Mi novia Se pone su mini espalda Y me la llevo a la plaza Le cuido que no le mire Sus piernitas y su espalda Ella se viste muy sexy Se ve toda muy bonita Cuando yo le hago una seña Ella para su trompita Yo me la paso pensando Porque yo la quiero tanto Será porque se menea Bonito cuando bajamos Mi novia Bajo el ombligo Tiene una cosa bonita Me pide que se lo cuide Que le cuide su cosita Mi novia Me abraza fuerte Me besa y me da pretones Me pide que ya le quite Le quite tus pantalones Música 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 Música